Yo suelto cuando paso el chico por la cabeza, ¿no? Episodio 36, secuencia 3 y 4, va a plan 4, toma 1, marquemos para alguien. Marca mi vida. ¿Tiene nervio? Ok, voy para allá para que no me ensucie yo, ¿verdad? Gracias. Y dice... ¿Entonces pilas, Toño? No lo vais a adelantar. No, no, no. ¿Y tú sí disparas? Un poquito más adentro. Ahí, señor. Ándale. Y sí jalas el gatillo porque ese es el cue de él, ¿eh? Sí, 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 yo sí jalo. Y Z A. Z. Z B. Z. Y... Y... ¡Acción! ¿Corte? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? ¿Él está bien? ¿Corto? Sí.